¡Suscríbete! 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 Y ya, que tú me das, quiero sentirte, pesarte mi lengua, pasarte y vas a sentirte bien, vamos a pasarla bien, tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin cubrirte. En el saludo en la playa, terminé en la cama, trae la cobaya porque te vas a mojar, en flex, mami, en text, lay in my blood, en propia fase, hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la tienda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías, hoy es noche de sexo. Hoy es noche. Hoy es noche. Hoy es noche. Hoy es noche. Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, tus ojos como el café, se apoderaron de mí, duele por un beso de esos que no son amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Hoy es noche. Hoy es noche. Me digas locales y si la busco, ya una se activa. Les te la robas, si tal vez se acaba el party. No te dejo un ladito aquí conmigo. Y ya. Hoy es noche. Y ya está tú. Y ya está tú. Hace que la nota nunca se va. Y ya está tú. Y ya está tú. Y ya está tú. Y ya está tú. No se falta nada, se está No se falta ni nada, no, 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 baby Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces madre, hija, no vio que tú tienes Y él es que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas Calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes Te veía tan enamorada Que ni intenté Ahora te pregunto ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Y es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, esto sé Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú si ya me hubieras ido del país? Te siento cómoda como la torre y fue en party Tú queriendo irte y yo no te veo Tanto bien pero él no te hace venir, no No, baby Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Porque hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tenía incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Estoy queriendo irte y él no te deja ir Tanto bien pero él no te hace venir, no fija tanto De él salgamos Que sepa que no te causo Colgamos en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Esa hay cosa que él no sabe Si pruebas no vas a volver Hola ¿Por qué me llamaste? Después De que ya me fallaste Que no me entiendo Que no me hablan de vos Querías alejarte Que no me dames más Olvida mi nombre Y no me busques más Que el tiempo pasó Y no lo aprovechaste Que no queda más para hablar Tú eres Solo un juego y ya Que no me dames más Olvida mi nombre Y no me busques más El tiempo pasó Y no lo aprovechaste No queda más para hablar Tú eres Solo un día que voy a Solo quería jugaría Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Y tu mentira Ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte Yo te devuelvo Paso por aquí Siento menos que me arrepentí Entre tantas Hasta te elegí Sin saber Qué razón del día Ni modo Llega a sufrir No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más fino Y más elegante Después de viajar por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu poco en mi lugar favorito Tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que no necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Que tu poco en mi lugar favorito Tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que no necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo pa' ti Yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, tú eres 90, 60, 90 Después de al mundo yo dale la vuelta De mi al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me da feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que sabes como yo, pero no te me ríes porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo en mi lugar favorito, tu boca en mi comida favorita Esa tu vida es lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo en mi lugar favorito, tu boca en mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Mirándome, preguntándome Y sale buscándome Que ya no va más Otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Verte en la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como el loco Buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Verte en la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como el loco Buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la caré Fue una, fue un tres Por lo que te contaron Te contaron al bebé Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero te estaba muy dura En lo que te me enamoré Ninguna como tú me lo hagas Sálvame de esa Quítame esta soga Quéreme, tú no mire la hora Es una coche loa Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como el loco Buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Por estar contigo